Por tercer día consecutivo, estudiantes de odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron ciudad universitaria para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde hace tres semanas, estudiantes universitarios así como organizaciones estudiantiles han tomado la máxima casa de estudios como forma de protesta al gobierno federal y pedirle que castiga a los culpables de estos hechos. Esta vez, los estudiantes de odontología a las afueras de CEU instalaron 43 butacas de color naranja con las fotografías de los desaparecidos, además de que exhortaron a los demás universitarios a solidarizarse con este movimiento, ya que aseguraron que el gobierno federal busca reprimir las protestas sociales a través de las desapariciones forzadas. Un claro ejemplo creo yo fue de que, la verdad no creo que haya sido muy bueno o la solución más grande, que ya atraparon a algunos responsables. Siento que fue la presión que ejerció el pueblo, las movilizaciones y todo eso, lograron atrapar a dos personas, pero creo que no es suficiente, con dos personas que hayan capturado no sanan la herida de una madre y creo que las movilizaciones han tomado mucho impacto y ya son varias personas que se han unido a ellas, que van abriendo los ojos, que se van dando cuenta, que se van uniendo a todas las manifestaciones que se van haciendo y creo que sí ha causado un impacto positivo en la ciudadanía. Si nos unimos todos, a lo mejor y sí, lo que todos esperamos es que ese sea el resultado y si desgraciadamente no llega a ser, por lo menos se darán cuenta de que tenemos las facultades, tenemos la disposición de seguir haciéndolas por cualquier inconveniencia que haya, por cualquier cosa que vuelvan a hacer ellos de parte del gobierno, de parte de los estados que tratan de reprimir a sus estudiantes, se pueden dar cuenta gracias a las movilizaciones de que no nos vamos a quedar callados. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.